¿Qué tal? Buenas noches a todos y cada uno de ustedes, en especial al festejado de esta noche, al mero mero, al copita Miguel Madrigal. ¿Quieres ese aplauso? Buenas sonidas, Madrigal, uno de los grandes sonidasos que tenemos por acá. Hemos tenido la dicha de trabajar fueras del Estado, aquí en diferentes estados de la Unión Americana, con nuestro gran amigazo, Miguel Madrigal. Así que, les dice Miguel, que se acerquen para acá, para que bailen, que no mordemos el menos. Ah, no, el cine de vez en cuando, dice Pedro, hoy no. Así que, grillos de la noche, directamente desde la Ciudad de los Vientos, estamos aquí en este bonito lugar, y en esta noche queremos que sea una noche espectacular, ¿ok? Así que, muchachos, marca la primera. ¡Iche Leonito! ¡Iche Leonito! ¡Iche Leonito! ¡Iche Leonito! ¡Iche Leonito! ¡Iche Leonito! Sabes mi la mía porque lloro, porque te quedo y porque te adoro Sabes que yo nunca te he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor Aunque el aroma de las coles, recuerdo siempre de tus amores Vive encantado y pesca risa, con tu sonrisa y a su sombra Cuando el aroma de las coles, pasan los años, sufriré sin pensar que la mía no se caló Sabes que yo nunca he olvidado, porque tu fuiste mi primer amor ¡Oye! 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 Te llamas, linda morena, con toda la lema de verde. Qué linda tienes, toda tu cara, tu hermoso pelo me cante. Soy mexicano antiguo a mis padres, cuando te sabes yo te amaré. Soy mexicano antiguo a mis padres, cuando te sabes yo te amaré. Por ello yo también me llamo. Te llamas, cariño, dorado, mi papá, y el estadístico de la vida. ¡Adiós! Allá por Guerrero, sí señor. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!